¡Suscríbete al canal! El torneo de los martes en el Casino City Center Nicolás, buenas noches y bienvenido a Pocres por Radio Buenas noches, un gusto saludar a toda la audiencia Bueno, felicitaciones Nicolás Bueno, la verdad que sí, felicitaciones Bienvenidas porque estoy muy contento de haber ganado el torneo del martes ¿Cómo ha sido? Digamos, ¿cuánto hace primero que jugás al póker? ¿Sos habitué de jugar los torneos que realiza el Casino City Center? Sí, sí, soy muy habitué de los torneos de los martes Ya es la segunda vez que lo gano Y sí, de Cabriol City el póker soy habitué Mirá, ¿y cómo se ha dado el torneo? Teniendo en cuenta que es una estructura quizá un tanto turbo, ¿no? Sí, 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 es un poquito turbo Pero igualmente se puede jugar un poco, ¿no? Como los torneos grandes Pero se hace turbo, pero no es hiperturbo Así se puede jugar bastante Claro, ¿y cómo ha sido el desarrollo del torneo? ¿Desde que arrancaste has tenido, digamos, algún que otro altibajo? ¿O fue fluyendo todo el torneo hasta llegar por lo menos hasta la mesa final? Bueno, mirá, siempre estuve cómodo de ficha Siempre estuve en la media o arriba de la media No con un stack muy alto tampoco Llegando a mesa final sí tengo un buen stack Porque gano una mano importante Entro a mesa final con idea de esperar una mano fuerte Si no me involucré a mí que se vayan eliminando Claro Bueno, la mano fuerte no vino Así que cuando quedaron 4-3 Le tengo que poner el pecho y empezar Qué sé yo A ironín en posición Para volver a tener un stack razonable Claro Y, digamos, ¿has tenido en algún momento que tener, digamos, el torneo? ¿Poner tus fichas al centro durante el torneo? ¿O no? Sí, sí A mediados del torneo tuve que ponerla al centro Pero tenía buena mano Así que estaba confiado Y esa mano la gané Así que todo bien ¿Y cuál es la estrategia que hay que tener para jugar un torneo de estos? Teniendo en cuenta, bueno, que ya obviamente Es la segunda vez que te quedás con este torneo, ¿no? Sí, mirá La estrategia es Si vos tenés mano ganadora O sentís que tu mano es ganadora Tratar de ir a fondo y hacer ficha Cuando vos sientas que tus manos son positivas Porque si no Si perdonás esas manos Después te vas diluyendo en el torneo Y te quedás sin ficha Claro Y tenés, digamos, participás también de los otros torneos Que va realizando el City Center No sé, ahora se está jugando Se va a jugar el Cup en un ratito Y demás ¿Tenés, digamos, pensado jugarlos? Sí, sí, yo ya tengo dos entradas ganadas en el satélite del Cup Así que estoy preparado El sábado voy a entrar Estoy preparado para llevarme ese torneo también O sea que tenés un re-entry ya también Sí, sí, tengo un re-entry Mirá, ¿y jugar los clasificatorios lo haces siempre? Porque quizá Siempre lo hablamos aquí con los invitados que vamos teniendo Que quizá no hay acá en Argentina Una cultura de clasificatorios O los clasificatorios quizá Los jugadores no le dan tanta bolilla Como quizá le tendrían que dar Sabiendo que es más rentable clasificarlo que pagar el Bahín, ¿no? Y a mí me gustan mucho los clasificatorios que arma el City Center Son jugables También son un poquito turbos Pero son muy jugables En otros lados Los clasificatorios ya tienen una modalidad Que no me agrada Pero los del City son muy lindos para jugarlos Claro, y digamos Se tiene que tener otra estrategia, ¿no? Para jugar un clasificatorio Teniendo en cuenta que no hay Digamos, listado de premios, ¿no? Que clasifican X cantidad Me imagino que debe ser otra estrategia En instancias quizá ya avanzadas del torneo Sí, sí, la estrategia de los clasificatorios Es mantenerse con vida Tratar de estar con el stack Y no, no Sí, yo la verdad que los juego distintos Los juego distintos Trato de mantenerme Ajá Y por supuesto Si tiene una mano premium Una mano grande Sí, trata de sacarle el mayor valor ¿No es cierto? Claro Y volviendo al torneo del martes ¿Cómo se ha dado la mesa final? Me contabas que lamentablemente Estabas esperando una buena mano Que lamentablemente no ha llegado Y tuviste que ponerle el pecho Pero ¿Has sufrido? ¿O en qué momento dijiste Bueno, este torneo nuevamente queda en casa? No, no, no Cuando quedamos cuatro ya La verdad que estaba en una situación de riesgo Era el que menos ficha tenía de la mesa Ajá Cuando era botón Con cartas no tan premium Tuve que ir a Olín Y por suerte no me pagaron Cuatro o tres veces Me hice un poquito del estado de ficha Después le pago en un Olín con Dama Rey Y meto escalera Bueno Y ahí tuve Ya me doblé Y después a la vuelta Ya cuando quedamos tres Se me juega Ciega chica Le leo que no tiene una mano fuerte Le pago con J-Dama Y yo tenía par de tres Y meto escalera de vuelta Y ahí ya quedo Con la misma ficha que el Que el chip leader Que el chip leader, bien Entonces ahí Ya se hizo Jugamos Como ya era muy tarde Ya jugamos una mano decisiva Ajá Bueno Y que se llevaba el torneo Bueno Yo ligué nueve tres Cayó el nueve en el flow Torneo mío Y listo Y listo Otra cosa Otra cosa Bueno Nicolás De ya te queremos Agradecer la comunicación telefólica Felicitarte por este segundo Torneo que ganás de los martes Y bueno Y obviamente Desearte la mayor suerte Para lo que se viene Que en el día de mañana Se va a estar jugando Uno de los torneos más esperados ¿No? Del cap No sé cómo lo vivís vos Sí, sí, sí Yo la verdad Que lo espero mucho Todos los años Y el último Claro Me gusta mucho el cap Me gusta participar Y bueno Esperemos alguna vez Estar En la mesa final Ojalá ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si ya te has quedado Con dos torneos De los martes ¿Por qué no llegar A una mesa final Del cap? Y teniendo en cuenta Más en el City Center Que bueno Seguramente te sentís Muy pero muy cómodo ahí Muy bien Muchísimas gracias Por la comunicación Un placer haber hablado Con todos ustedes Muchísimas gracias Nicolás Que tengas una muy buena noche Y éxitos para el día de mañana Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Un placer Bueno amigos Así pasaba el señor Nicolás Ferra Que se ha quedado Como decíamos Con el torneo de los martes Bueno también obviamente Cabe felicitar a José Molinengo Que se ha quedado Con la segunda posición Mientras que completaba El podio El señor Miguel Ángel Rossi Y aparece en la octava posición El señor Sebastián Pochettino Así que le mando un gran abrazo Aquel que ha vivido Una de las manos más Fatídicas Que quizás yo he tenido En mi corta carrera de póker Cuando hemos ido a jugar A Melincué Donde me fui primero Fui el primer eliminado Del torneo Con la escalera del sonso Igual Exactamente Vamos a revertir Esta situación Porque ya Ah no Todavía no lo dijimos Ahora lo vamos a decir Ah no Lo anunciamos Ah Estaba ya claro Ahora cuando venga Fran Sedeño En el próximo bloque Vamos a estar hablando Porque vamos a hacer Eh ¿Cómo se dice? Una No es una prop Vamos a hacer una Un pedido Un llamado a la solidaridad Exactamente De todos los jugadores Del circuito argentino de póker Porque muchas veces Cuando quizás Yo voy a no sé Al casino O me encuentro con Algunos de los jugadores Del circuito Todos me dicen No mago Yo no te veo jugar Que se yo Que se cuanto Cuando vino Cocosí También me decía Mago Tenés que jugar más Ayer también con los chicos Con los Araujos Me decían No mago No te veo jugar Etcétera Así que en el próximo bloque O en el cuarto No recuerdo cuándo va a ser Vamos a Vamos a hacer un llamado A la solidaridad A todos los jugadores De póker De la República Argentina Para la última fecha Del cap No digo nada Pausa amigos Ya volvemos Próximo bloque El señor Fran Sedeño Y nos quedamos Hasta el cuarto bloque Con él No te muevas No te muevas